Seguimos actualizando la información y es que el Perú también estuvo en jornada electoral el domingo pasado. Por supuesto que se están afinando todos los detalles, contabilizando aún los votos, porque se sabe que se van a segunda vuelta. ¿Quién va liderando esto? El candidato por el partido de izquierda, Pedro Castillo, encabeza esta situación. Ahora ya el tribunal electoral de aquel país está analizando aún los votos, se está contabilizando varias mesas para poder determinar quién acompaña a Pedro Castillo en la segunda vuelta. Y es así como el candidato presidencial del Perú libre, así era el partido del ultraizquierdista. Pedro Castillo se consolida como el candidato más votado a las elecciones generales celebradas ayer domingo y va a pasar a segunda vuelta junto a un disputado segundo aspirante. Y es que eso es lo más crucial, que hasta el momento el tribunal electoral de aquel país no ha definido, según el conteo de votos, quién pasa a la segunda vuelta. Sin embargo, los rostros son bastante conocidos. Podría ser el economista Hernando de Soto y la excongresista Keiko Fujimori o incluso al empresario Rafael López. Lo que sí es cierto es que Castillo se consolida como ganador de estos comicios en Perú y pasaría a la segunda vuelta y estamos al pendiente de conocer quién es su rival. Sin embargo, hay diferentes encuestas y sondeos que se realizaron previo a esta elección y estaban ya apuntando a diversos datos. Por ejemplo, coincidía que efectivamente Pedro Castillo podría obtener el primer lugar y posiciona en segundo lugar al economista Hernando de Soto y Keiko Fujimori del Derecho Populista, amo, mire usted, con 11.9%. De hecho, también Johnny Lescano, de centro derechista, con un 11% y el conservador Rafael López Aliaga, de 10.5%. Pero la diferencia entre ellos está en estrecha, que la tendencia podría variar en el conteo oficial de los votos. Por eso es que hay una incertidumbre para conocer quién va a acompañar a Pedro Castillo en la segunda vuelta y así disputarse la presidencia del Perú. Así que, bajo toda esta situación de la pandemia del COVID-19, ayer se efectuaban el proceso electoral en el Ecuador, donde ya le decíamos Guillermo Lazo, que era del partido derecha, obtiene la presidencia. Y todo lo contrario, de igual forma, la otra cara de la moneda, el ultraizquierda, se posiciona como ser ya el ganador de la primera vuelta en el Perú. Datos muy contrastantes de estos dos países latinoamericanos, que hay que mencionarlo. El Ecuador, con más de 300.000 casos positivos de COVID-19, en medio del proceso electoral, el Perú tampoco se queda atrás. Por supuesto que las personas que llegaron a los diversos centros de votación tuvieron que someterse a diferentes y rigurosos protocolos sanitarios. De hecho, también se mencionaba que se había optado por un modelo de votación a través del documento personal de identificación, o la cédula, en fin, el cual se maneja en el Perú, para poder determinar a qué horas se iba a votar. Sin embargo, esto generó largas filas, algunos conflictos en diversos centros de votación del Perú, pero situaciones que no pasaron a ocasionar mayores cosas o mayores incidencias que tuvo que intervenir la policía local de aquel país. Pero bueno, así observábamos entonces cómo celebraba Pedro Castillo, quien se posiciona como el ganador de la primera vuelta en el Perú. Nosotros estaremos ampliando a lo largo de nuestras emisiones quién podría ser el otro candidato que se va a la segunda vuelta para conocer quién será el presidente del Perú y que llevará las riendas de aquel país durante los próximos años. Gracias.